¡Vamos avanzando, por favor! ¡Vamos avanzando, Lili! ¡Gloria, cómo viste Amanda! ¡Gloria, cómo viste Amanda! ¡Gloria, cómo viste Amanda! ¡Fuerte, tranquila! ¡No la pachurre! ¡No la pachurre! ¡No la pachurre! Creo que se amaron mucho y eso es importante, ¿no? ¡Gloria, cómo viste Amanda! ¡Gloria, cómo viste Amanda y Ana Victoria! ¡Gloria, tú le aprendiste algo especial a Diego! ¡Gloria, tú le aprendiste algo especial a Diego! ¡Gloria, tú le aprendiste algo especial a Diego! ¡No la vente! ¡No la vente! Bueno, la verdad es que varios llevamos una relación linda, fueron mis padrinos en la boda. ¡Fuerte,social! ¡Ven! ¡Ven! ¡C� extremely huge! ¡Cuidado,sis! ¡Fuerto! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Can sugg! ¡Lamá, Sánchez! Gracias. ¡E Lemon, a Gloria! Gloria, pudiste estar frente a la Virgen de Guadalupe, ¿también le pediste algo especial? Claro, con mi familia y agradeciendo todo por lo que nos da. Gracias. Oye, Gloria, ¿qué opinas acerca de la polémica justa de que supuestamente sí se había vacunado? Vamos, vamos, por favor. ¿Tú qué opinas acerca de esto? No opino absolutamente nada. Seguimos avanzando, por favor. ¿Cómo estás, Gloria? Emocionalmente, ¿tú cómo estás? Gloria, buenas palabras, muy emocional. Gracias. Agradecida con Dios, con mi familia, con ustedes también. Con la historia, con la victoria purista, con el honor de Dios, para Dios. Mira, yo creo que Diego tuvo la gran fortuna de conocer a su nieto, aparte de todo. Claro. De tener una vida súper realizada. Y en la misa hablaron algo muy bonito, de que cuando estás con Dios eres como un árbol, con tus raíces, con las hojas siempre verdes. Es un escalón. Muy bonito. Cuidado con las escaleras. Hasta ahí, por favor. Hasta ahí. Hasta ahí, chicos. Hasta ahí. Hasta ahí. Aleluya. Alegrense ese día y salten de gozo, porque tu recompensa será... ¿Qué periódico es? Dice el Señor. Aleluya.